Atrapado en mi absurda mentira Cierro el mundo a mi alrededor No hay tristeza en mi pose vacía Solo es tu vida a perfección ¿Dónde están las horas perdidas? Que escaparon a mi razón Vuela el tiempo que roba mi vida Borra el viento mi leve ficción Rompo el cristal Que atrapada mi suerte Se acabará No, no sé No, no sé A través de un vidrio sin vida Puedo verte solo un resplandor Ya no duelen las caricias No siento tu calor Rompo el cristal Que atrapada mi suerte Se acabará Fierro, ahora no puedo verte Me olvidarás Me olvidarás Te amo